Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Vlog de Superhéroes. Hoy os traigo un vídeo que es continuación de algo que hicimos hace tres semanas, que no sé si os acordáis que a principios de mes hice el unboxing de las tres primeras entregas del coleccionable titulado Marvel Movie Collection, que es una colección dedicada a las figuras de los diferentes personajes que hemos visto en las películas de Marvel Studios, lo que conocemos como el universo cinematográfico Marvel. Por aquel entonces hice el unboxing de esas tres primeras entregas, como digo, que iban dedicadas a Iron Man, a Capitán América y a Hulk. Y hoy, recién sacadito del horno, he recibido las entregas 4 y la entrega número 5, que no sé si habéis visto muy rápido, pero bueno, van dedicadas a dos encarnaciones que hemos visto recientemente en las películas del UCM, porque como ya sabéis, en este relanzamiento que ha hecho Altaya, alcanza hasta las últimas películas que hemos visto en el cine, como ya decía. Y bueno, vamos a hacer el unboxing de estas dos entregas. Antes recordaros que si os suscribís a la colección antes del 22 de enero, es decir, que estáis a menos de un mes para poder hacer la suscripción, podéis recibir regalitos exclusivos y máxime si usáis el código que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Toda la información la tenéis en la descripción para ir directamente a la web de Altaya, allí tenéis toda la información recogida y allí podéis aplicar directamente el código. Dicho esto, dentro intro. Estas entregas 4 y 5 del coleccionable, como antes decía, van dedicadas a personajes vistos recientemente en el cine, porque estamos hablando del Spider-Man de Vergadores Infinity War y estamos hablando del Thor visto en Thor Ragnarok. Es decir, lo hemos visto en estos últimos años en la gran pantalla y son dos trajes, vamos a decir, alternativos a los que estamos acostumbrados a ver de estos héroes. Es cierto que en cada película del UCM, y también la gracia de este coleccionable, es que en cada película generalmente hay un diseño nuevo de trajes. Pero aquí estamos hablando de dos trajes, vamos a decir, bastante alternativos a los que estamos acostumbrados a ver en la gran pantalla. Así que nada, vamos a comenzar por el primero de ellos. La entrega número 4 va dedicado a Iron Spiderman, que lo tengo aquí, Iron Spiderman, me iba a salir Iron Spiderman, que es el traje que ha lucido el trepamuros en la película Vengadores Infinity War, que es un traje que le da Tony Stark en ese momento en el que el trepamuros se empieza a caer, no sé si os acordáis, se empieza a caer desde lo alto de la nave y le lanza este traje para que no se muera, básicamente. Voy a abrir el coleccionable, esto me venía en una cajita, y evidentemente lo voy a sacar, lo dejad directamente en el plástico. Y aquí lo que tenemos es, pues como con todas las entregas que hemos visto hasta ahora, cada fascículo se compone de lo que viene siendo su libretillo y lo que viene siendo la figura. Vamos a comenzar primero con el libro, y aquí como siempre estos se componen de cuatro apartados, que son el personaje, la interpretación, la película cobra vida y escena clásica. El libro comienza haciendo un resumen de Peter Parker, de quién es, un poco sus rasgos principales, el salto del cómic a la pantalla, incluso recogen aquí este momento en el que vemos este traje en las viñetas, cuando este número, Amazing Spider-Man, número 529, que esto va enmarcado en el arco de los cómics de Civil War, cuando también Peter Parker se aproxima tanto a Tony Stark. Luego tenemos aquí el especial dedicado a Tom Holland, como siempre en cada fascículo, hablan del actor en sí que se encarga de dar vida, en lo anterior fue Robert Downey Jr., Chris Evans y más Rufalo, y ahora toca a Tom Holland, que es, digamos, uno de los Spider-Man más queridos, yo creo que también es con el que más empatiza muchísimo de los fans, y a mí, por ejemplo, me encanta este Peter Parker, no tanto el entorno que hay en torno a Peter Parker, pero sí este actor como encarnación de Peter. Y bueno, pues ya después tenemos un poco el desarrollo de cómo saltó a la gran pantalla, el traje en sí, detalles de la armadura, el sentido arácnido, la placa del pecho, un poco todo repasando, además, diferentes momentos de la propia película, con vistazos incluso a imágenes de detrás de la cámara, un poco el set de rodaje. Y termina el fascículo precisamente repasando esa escena que os decía, el momento en el que Peter Parker prácticamente se está dirigiendo al espacio, se va a morir, y Tony Stark le lanza a modos de emergencia, pues este Iron Speeder que vamos a abrir ahora en un momentillo. Así que nada, vamos a darle caña a lo que viene siendo la figura, aquí vamos, me gusta lanzar las primero en caja, que es como prácticamente yo las estoy dejando, las estoy dejando envasadas, aunque haga aquí en unboxing, pero me gusta dejarlas en su cajita para protegerlas más, ¿no? Así que vamos a darle caña. Bueno, aquí he dado los cuatro fisos, que tienen aquí los cuatro celos, vamos a ir abriendo la caja, aquí lo tenéis el plastiquito protector, y aquí tenéis la figura, vamos a sacarla con cuidado, que no se me caiga, y aquí tenemos la figura, a ver si la podemos enfocar bien, aquí que podéis ver que también tiene una pose muy del trepamuro, lanzando su telaraña, aquí podéis ver mejor. La verdad es que aquí, como estamos hablando de una figura donde no hay una cara, que lo más criticado en esta figura siempre ha sido las caras, recordemos que todo esto está pintado a mano, tiene escala 1, 16, todas estas figuras, claro, con máscara, yo creo que evidentemente todas estas figuras lucen mejor, porque es más fácil, evidentemente, copiar una máscara que copiar una cara, todas las figuras, todas las réplicas, lo que vienen siendo las caras, o estas más, es lógico y normal, y aquí tenemos pues también el numerito identificador de la figura. Estaba aquí buscando, me estaba extrañando a mí, que no hubiese tenido aquí también mi certificado de autenticidad, esto tiene todas las figuras y siempre por la puerta, un valor añadido. Me gusta muchísimo cómo están, sobre todo el tema de los colores, esta armadura, sobre todo lo que tienes es el tema del colorido, la mezcla de colores, que como podéis ver, pues mezcla muy bien el color amarillo, bueno, dorado mejor dicho, el azul y el rojo, y la verdad que está bastante acabado, sobre todo en las terminaciones, las diferencias entre una zona y otra, que siempre son lo más delicado, que es bastante fácil que se te vaya, ¿no? y está bastante, bastante bien, me gusta mucho el detalle que tiene. Tienes aquí también el logo por detrás. Me gusta, me gusta, me gusta como luce, además yo me gusta muchísimo. Spider-Man es mi superhéroe favorito de Marvel, así que tengo de hecho alguna que otra figurita del Trepa Muros, y una más se agradece, me gusta, me gusta. Y además es que el tamaño de todas estas figuras es lo que yo creo lo mejor que tienen, porque la puedes colocar prácticamente en cualquier sitio. Evidentemente con la caja ocupa más, la caja es más armatoste, pero si la sacas la puedes colocar en cualquier sitio. Bueno, pues dicho esto, vamos a irnos con la segunda figura que va dedicada a Thor. Bueno, aquí tengo esta quinta entrega dedicada al Thor, visto en Thor Ragnarok. Vamos a abrirlo muy rápidamente, a ver qué incluye esto, que evidentemente tendrá su libreto y su figura, como es lógico. Y evidentemente, pues como decía, libro y figurita. El libro nuevamente, vamos a darle un repaso muy rápido, porque va dedicado a los aspectos del personaje, la interpretación, la película cobra vida y escena clásica. Nuevamente tenemos lo que es la información básica de la película, en la que sale, que en este caso es Marvel Thor Ragnarok. Y tenemos también todo lo que viene siendo el desarrollo del personaje, quién es Thor, cómo encaja en esta película, el salto del cómic a la pantalla, incluso aquí el cómic que se destaca es la aparición de Surtur, que es el villano que vemos al principio de la película y también al final en una escena bastante rápida. La interpretación de Chris Hemsworth del personaje, un actor que estuvo cerca, vamos a decir, cerca de dejar el personaje, porque estaba un poco cansado de Thor, pero gracias a esta película volvió a recobrar la fuerza para seguir interpretándolo. Y tenemos aquí este momentazo que comparte con Hulk, que recordemos, el gigante esmeralda aparece en Thor Ragnarok, de hecho creo que hay una figura del Hulk de Thor Ragnarok también dentro del coleccionable, pero supongo que en algún momento me llegará. Y después tenemos aquí un poco el vistazo, la inspiración que fue Kirby para esta película especialmente destacada, diferentes momentos como por ejemplo la arena, ese momento de gladiadores en Sarkar, y la escena que aquí destacan es la batalla campal, a la que estaba precisamente haciendo referencia, ese momento en el que Thor y Hulk luchan en la arena, en el que Thor parece desalegra de haber visto una cara conocida, pero no sabe lo que le espera. Libreto repasado, nos vamos con la figura, que vamos aquí a abrir rápidamente. Y bueno, aquí ya la tengo prácticamente abierta, vamos a mirar, tenemos el certificado de autenticidad, me gusta siempre que esto quede claro, vamos aquí abriéndola, me he quedado aquí con un fiso, creo que he pillado por ahí, no, pero sale perfectamente. Y aquí tenemos a Thor, de Thor Ragnarok, aquí podéis ver, bueno vamos a ver el sellito de abajo para comenzar bien, y bueno, aquí evidentemente, pues tenemos el tema del rostro, no que es algo siempre delicado, pero que bueno, yo creo que esto luce bastante bien, ahora pondré unos planitos de las dos figuras, una al lado de la otra, pero yo creo que esto luce bastante, bastante bien. Me gusta, si un poco yo a lo mejor al tono de la piel se lo hubiese subido un poco, porque está un poco pálido, para mi gusto, para mi gusto está pálido, aunque sí es cierto que Chris Edward es blanquito de piel, no de eso, pero yo a lo mejor si lo hubiese subido una tonalidad, lo hubiese quedado mejor, pero por lo demás podéis ver, no sé si se va a ver suficientemente bien, el traje, el detalle que tiene de las líneas, y aquí por la espalda también tenemos las dos espadas, no nos olvidemos, tenemos aquí también la maza, ahí en el suelo apoyada de pie, y el detalle también del escudo, que está bastante molón. damos dos figuras, vamos a poner aquí una al lado de la otra, a ver que no se me caigan, que la ponemos aquí liar, aquí tenemos, perfecto, a esta que estén viendo, y ahora vamos a hacer un par de planos, de ambas figuras, pero me gustan como luce, si se puede ver, plano que estáis viendo ya de, de una al lado de la otra, la diferencia de altura entre Chris Edward y Tom Holland, que esto también es un detalle curioso, y que me gusta que estén también, al estar a escala, se nota también, es cierto que Spiderman estaba un poco más bajo, porque está en su pose de lanzarte la araña, pero vamos notando ahí la diferencia de altura, y sobre todo, si ahora vemos ya el plano con las anteriores figuras, vemos que evidentemente, quien más llama la atención es Hulk, no podía ser de otra forma, pero bueno, ya tenemos aquí cinco figuras, que esto luce maravilloso, y como decía en el anterior vídeo, esta es una colección que va ganando fuerza, a medida que le vamos sumando figuras, por solitario, de una en una, pues si es cierto, a lo mejor le podemos llegar a ver carencias, pero que ganan mucho más, cuando vemos esa visión de conjunto, cuando las tenemos todas, una al lado de la otra, es cuando nos hacemos una verdadera idea, de lo que tenemos entre manos, y de cómo puede llegar a lucir esto, cuando tengamos todas las figuras del coleccionable, y nada chicos, hasta aquí el unboxing de estas entregas 4 y 5, dedicado a Spiderman de Infinity War, y al Thor de Thor Ragnarok, dos figuras que me gustan, que nivel va manteniendo la colección, que podía pensar que a lo mejor, las tres primeras entregas, pues podían ser las mejores, evidentemente son también las figuras, que a mí por lo menos me atraían más, pero este Spiderman por ejemplo, sí que me ha sorprendido, yo pensaba que aquí vamos a tener, una caída del nivel, digo a partir de la 4 o de la 5, vamos a ir viendo, que esto va perdiendo calidad, y no va a ser una coleccionable, que merezca tanto la pena, pero no, de momento esto va manteniendo el nivel, y me da que esto también, va a ser una constante, a lo largo de toda la colección, así que es una alegría, recordaros una vez más, hasta el 22 de enero, tenéis para suscribiros, y llevaros unos regalitos exclusivos, y además tenéis un código especial, que estáis viendo en pantalla, y que os dejo también, en la descripción del vídeo, junto al enlace, para recibir regalos exclusivos, si os suscribís, cualquier cuestión, cualquier duda, que tengáis directamente, en la web de Altaya, que tenéis en la descripción, y nada más chicos, muchísimas gracias, por acompañarme en este unboxing, y nos seguimos viendo, adiós.